¿Qué es lo que se ha hecho en el colegio? También medalla al mérito profesional de los médicos, a mi mujer que me ha soportado, que ha servido de soporte en toda esta trayectoria profesional, y a mis hijos a los que lógicamente siempre les quitas un poco de tiempo y de dedicación. Aunque tengo que decir que esta medalla no es solo para mí, ya que yo empecé a trabajar antes de acabar la carrera, hace ya 38 años, en Torroja Ingeniería, y aquí sigo. Ahora ya sí, eso sí, de presidente. Tengo que decir, por tanto, que esta medalla es de todos nosotros, de todo el equipo de Torroja, y me he visto obligado a conseguirla. Ha costado, pero desde luego merece la pena. Y digo que ha sido así porque antes mi predecesor en el cargo, José María de Villar, ya lo fue, fue medalla profesional y profesor en la escuela. El anterior también, José Antonio Torroja, presidente de este colegio durante muchos años y medalla de honor. Y claro, yo no he podido más que mantener la tradición, evidentemente. Y bueno, pues llegado al tiempo de los logros, yo creo que han sido muchos, gracias a Dios, que me ha dado la oportunidad de dedicarme a esta profesión tan maravillosa, que es hacer ingeniería de puentes. Y que me ha permitido devolverle a la sociedad lo que, y a Dios lo que nos ha dado, porque no debemos perder nunca, nunca de vista el carácter social de nuestra profesión. Lo damos todo a la sociedad y tiene que seguir siendo así, con humildad y espíritu de servicio. Y entre esos hitos también hay algunos sinsabores, pero sobre todo ha sido gratificante. Yo recuerdo siempre mis primeros puentes de voladizos sucesivos, convención especial para Díaz Alonso, el mejor jefe de obra que he conocido. También el remate de estos últimos, en el último puente que hemos hecho en el Danubio, con todos mis amigos, compañeros, en Torroja. Mención especial para Ángel Carriazo y para Ramón Merino, con los que llevamos trabajando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Esos puentes metálicos que empezamos en el año 2000 y sin duda también la docencia que he ejercido durante todo este tiempo. Y me ha dado la oportunidad de acabar siendo profesor de puentes en nuestra Escuela de Madrid y dar conferencias por todo el mundo. En Princeton, en el MIT, lo cual ha sido tan gratificante como el llevar la ingeniería española por aquí, por el mundo. Y me ha dado, enseñando los proyectos de puentes y diciendo que la ingeniería española es realmente buena. Y todos los compañeros que nos dedicamos a los puentes, incluso más, diría yo, porque lo venimos demostrando.